Para ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que es una iniciativa de ONU Mujeres y que estamos uniéndonos con estos 16 días de activismo. Comentarles que en Durango trabajamos los 365 días del año a favor de los derechos de las mujeres y específicamente para la prevención y atención de lo mismo. En este sentido, hoy nos unimos las instancias de gobierno que prevenimos, atendemos, sancionamos el tema y se nos une la sociedad civil con Mujeres en Conquista, con la licenciada Karina Lombar y el Instituto Politécnico Nacional con la licenciada Angélica. Muchas gracias. Y pues aquí lo importante es hablar, porque un 25 de noviembre, porque un día específico para hablar de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática de salud pública, es una problemática social, porque no afecta únicamente a las mujeres, sino a todo el entorno familiar y por ende a la sociedad. En Durango, 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han manifestado un episodio de violencia en su vida, psicológica, física, económica y sexual. Es por ello que cada día hay más instancias que atendemos, pero sobre todo trabajamos por prevenir y queremos consolidar en Durango una cultura de prevención, pero sobre todo una cultura de denuncia. Este año la campaña se llama Es mi Derecho y es las imágenes que van a estar viendo en medios de comunicación impresos, en aire y por tierra. Va dirigida a todos los 39 municipios del Estado y estamos atacando precisamente lo que es la violencia obstétrica, siendo que es una situación que vive el Estado, que las mujeres tienen derecho a una atención profesional durante el embarazo, parto y perperio, que conozcan qué es su derecho. Comentarles que en Durango ya pasamos de la igualdad formal, que es que tenemos las leyes necesarias y actualizadas para proteger a nuestras mujeres. Tenemos la Ley de Prevención y Atención a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad, que tienen su reglamento, tienen sus programas estatales y tienen sus sistemas para poder accionarlos, de los cuales la mayoría que estamos aquí formamos parte de ellos. Pasamos de la igualdad de oportunidades que tenemos las mujeres con los diferentes programas y queremos consolidar una igualdad sustantiva, donde se reconozca nuestra dignidad y nuestras capacidades. Que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, a un noviazgo sin violencia, etc. Es por eso que estos 16 días de activismo y la misma campaña va dirigida a violencia obstétrica, violencia en el noviazgo, siendo que es un grupo también importante, vulnerable y que si se detiene la violencia en este grupo, la podemos evitar ya cuando crezcan las mujeres y los hombres. Comentarles que en lo que es la Administración del Contrario Público, Jorge Herrera Caldera, lo que es el Instituto Estatal de las Mujeres, nuestro presupuesto en este rubro aumentó de 14 millones de pesos a un ejercicio de 26 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento de 185% en este sentido. Comentarles que de tener 11 instancias municipales de la mujer, ya tenemos 28 instancias municipales de la mujer, tenemos 6 centros de atención itinerante que están en las cabeceras judiciales, que atienden a la mayoría de los municipios, y tenemos 2 centros de desarrollo, que es específicamente la cobertura de un 89% para atender a las mujeres del Estado, y una unidad móvil que se llama Unidad Móvil Convive Sin Violencia, que llega a los lugares más alejados y los más difíciles de accesar en lo que es el Estado. Es por ello que les compartimos esta información y estos 16 días de activismo, que prácticamente se realizan en todos los municipios, pero específicamente compartirles aquí en el municipio, actividades del Instituto Politécnico Nacional, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad Pública, y una conferencia muy interesante de mujeres en conquista que se llama Mujer Cautivante. Traemos temas con cultura, es una obra, un monólogo que se llama Los Cuernos de la Luna, que es crónicas de un feminicidio. En México, cada día mueren 6 mujeres a causa de sus parejas o de un familiar de primera línea. De hecho, la violencia, el 90% es ejercida por un familiar. Por eso es importante este tipo de acciones, pero sobre todo también mostrar un gobierno unido, un gobierno plural y un gobierno que está trabajando para garantizar los derechos de las mujeres.